Por estos días, todos los centros escolares del país se preparan para celebrar el 54 aniversario de la Organización de Pioneros José Martí y el 53 de la Unión de Jóvenes Comunistas. El semi-internado Rafael Martínez de esta ciudad de las Tunas efectuará diversas actividades. En nuestra escuela vamos a realizar diversas actividades, como son a las 10 de la mañana realizaremos un evento deportivo recreativo donde pioneros de varios destacamentos los estarán visitando. En el horario de almuerzo, la radio base estará divulgando las reseñas históricas de nuestras organizaciones. A las 1 de la tarde se realizará un tesoro escondido, a las 2 de la tarde los instructores y maestros estarán realizando una gala y al comenzar se estará realizando un acto político donde vamos a destacar a pioneros y maestros que obtuvieron la distinción 4 de abril. Al culminar, los pioneros de varios destacamentos estarán realizando diversas actividades y a las 6 de la tarde los pioneros de cuarta hora realizarán una acampada. Lleguen entonces a todos los colectivos pioneriles de las Tunas las felicitaciones desde nuestro canal provincial. Fue un reporte para Abriendo la Tarde de Yelenis Fernández García.